Hola crack, les doy la bienvenida a Gol México. Antes de comenzar suscríbete y activa la campanita. La selección mexicana goleó por 3-0 a Panamá este jueves dentro de las semifinales de la Liga de Naciones con Kaká, confirmando su presencia en el juego por el título del próximo domingo en contra de los Estados Unidos. Premio justo para México, aunque abultado por lo visto en la cancha y con varias cosas por analizar. Créate, lo más sobresaliente fue Edson Álvarez, a quien se le nota el nivel de la Premier League. Fue precisamente el Machín, el que tuvo la primera de peligro y luego abrió el marcador. Asimismo, Julián Quiñones y Orbelín Pineda metieron los goles de la selección nacional. Bueno, el equipo mexicano ha dado el paso, ha clasificado de manera contundente. Yo dije en el primer tiempo no hubo dos goles de diferencia ya en el complemento, sí, de hecho México más bien falló, opciones muy puntuales, pero hay que destacar a Panamá que siempre lucha. Yo no creo que Panamá haya sido un desastre ni un remedio de equipo, simplemente pues fue superado por un rival más contundente, de más oficio, que en momentos puntuales del partido, de los que marcan diferencia, pues ahí estuvo más claro. Pero Panamá luchó hasta el final, Panamá sigue lo suyo, hoy es un resultado negativo, claramente el tema de la concentración a ellos les pasa factura, porque unos minutos fatales en la etapa inicial puso la cuesta empinada, pero aunque el marcador se ve en 1-0, pues no vamos a hablar de un Panamá desastroso, aunque hoy fue claramente superado por un México que sí muestra mucha evolución con respecto al equipo que necesitó ir a penales y encontrar un gol agónico ante Honduras en noviembre cuando se vio mal. Es nuestra confederación, es lo que sabemos, México gana a veces con camiseta, Estados Unidos gana como lo hizo a primera hora con esa entrega, ese ímpetu que tienen o esa concentración que tienen de no dar nada por sentado, Jamaica juega bonito, la toca, la gasta, pero se equivoca en momentos grandes, Panamá más o menos lo mismo y ya pues sabemos nuestra realidad, la de Honduras, es decir, nuestra confederación, más allá de que el fútbol va evolucionando, va cambiando, que ahora está el tema del VAR, sigue pues más o menos por el mismo camino los equipos, las diferencias eran abismales en alguna época, claramente hace rato no lo son, pero al final le cuentas la chapa de equipo grande pesa como sucede con Brasil y Argentina en la Comebol, como sucede en Europa con las grandes potencias, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, por épocas España, bueno, en todas las confederaciones pasa más o menos lo mismo, ¿verdad? Y en la CONCACAF no es la excepción y por eso, y esta vez sin polémicas arbitrales ni temas de suspicacias, una vez más un torneo regional va a tener como protagonistas en la gran final a México y a los Estados Unidos. Bueno amigos, hasta aquí el video, coméntanos en este tu canal Gol México, y además no te olvides suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima.